El balón que le llega ahora a Borja Domínguez, que deja de atacar un Camus dentro del área, penalti, 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 penalti sobre Camus, muy claro eh Nada más salir Magnífica la acción de Borja Domínguez y muy inocente el Sepe Brumans para llevarse por delante Ha parecido tan tonto como claro eh Sí, sí, se ha llevado por delante a Marco Camus Pone la dejada de escuela de Borja Domínguez, de pocaerita, muy técnica para que llegue en carrera Marco Camus que pone el cuerpo por delante Y Brumans, Marco estaba en posición de remate casi desde la frontal del área pequeña Se le lleva por delante, se ha quedado Soco pidiéndole la posibilidad a Soco, a Cedric de tirarlo, pero Cedric está peleando por el Pichichi Patrick Claro, lo ha hecho Cedric, sí, sí, la semana que viene ya sí eso Porque además ha marcado quiles en Lezama, o sea que oportunidad de Cedric, cuidado que Badesil hoy, Badesil está hoy con la flechita para arriba eh Minuto 28 de la segunda mitad, ahí está Cedric Omoygi, pierna izquierda Badesil bajo palos El Racing puede cerrar el partido, ahí va Cedric, dispara, que para con el pie con el rechazo Cedric Gol, 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 gol ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Y gol! ¡El Racing! ¡Gol de Cedric Omoigui! ¿Quieren una prueba de que a Cedric le sale todo ahora mismo? Tiró el penalti, la paró con el pie. Badia Sil, pero el rechaje le cayó Un poquito más cerca de la red Y con Badia Sil en el suelo Al propio Cedric, que batió a placer Al guardameta del Dux Sentencia, ya veremos si sentencia el partido del Racing Con este segundo, en el 29 del segundo tiempo Cedric Omoigi, Dux 0, Racing 2